Las reservas campesinas son una expresión de la lucha histórica de este sector tan importante para la vida del país que durante la pandemia nos salvó. Durante los ataques contra el Sumapaz, lo salvaron y salvaron la organización y construyeron la Universidad de la Colonización Campesina, que es fundamental para la vida, la sobrevivencia y el futuro del país. Nada menos son los campesinos, el futuro del país.